Hazar ha manifestado ayer que su sueño sería jugar con... perdón, Neymar ha manifestado que su sueño sería jugar con Hazar. ¿El Real Madrid es un sitio donde se cumplen todos los sueños? Sí, yo creo que sí. De muchos jugadores además, porque saben que este club es un club importante y mucha gente, muchos jugadores quieren acabar o jugar un día en este club. Y es normal. Pero luego veremos lo que va a pasar, de verdad.